Buenas cabros, ¿cómo están? Oye, lamento mucho las camas que se ven a los lados, estoy grabando esto desde mi pieza del cename. Pero lo que sí escuché es que a ustedes les gustan los memes, así que les traje el meme más popular del año pasado. Pero igual me parece interesante discutirlo porque esto demuestra que aunque nosotros nos creemos tan píos, aún seguimos cayendo en estrategias de marketing tan malas o tan evidentes, que ni siquiera los productores saben cómo cresta lo hicieron. Les voy a hablar sobre la película Papá Youtuber, que dudo mucho que nadie haya escuchado antes, pero para los que no y que ya están frunciando el seño pensando cómo, cuándo y por qué, les daré un breve resumen de qué fue lo que pasó. Papá Youtuber es una película peruana producida por Funny Games Films. Y les deseo suerte buscando a la productora en Google porque no solo hay una película llamada Funny Games, que también tuvo un remake, sino que aparte, obvio que Google lo último que me va a mostrar con los términos Funny Games es una productora latina. Durante el 2019 apenas se anunció que existía una película latina con la palabra Youtuber. Ya los memes empezaron a flotar como la nata con páginas de memes riéndose de la película y compartiendo el trailer en modo de chiste. Incluso al buscar el trailer en Youtube no se encuentran videos con muchas visitas y los pocos comentarios es puros lembello sin darle una segunda vuelta a lo que se está viendo. Por supuesto que el meme duró hasta que salió otra película mucho más nefasta al oído popular y nos preocupamos de reírnos de eso. Por cierto, le hice una reseña también a esto y Youtube me lo bajó, así que la pueden ver ahí en la descripción. La única forma de describir cuál fue el impacto de la publicidad de esta película en el 2019 sería de este modo. Si descubrieron un cavernícola congelado, su primer contacto con el mundo contemporáneo sería un compadre diciendo Oye, callate papá Youtuber, que cringe. ¡Era realmente cringe! Mira, sabéis que estuve buscando información al respecto y lo que más encontré fueron exageraciones o memes burlándose de la película. Pero la verdad es que la cinta nunca derechamente intentó formar parte de esta cultura Youtuber siendo cultura Youtuber básicamente comportarte como alguien 15 años menor. Pero yo creo que superficialmente el cringe o la vergüenza era más que nada el simplemente ver a una persona con edad de papá haciendo videos en Youtube o siendo figura pública. ¡Qué bueno que no hay nadie sobre 30 haciendo videos! Pero bueno cabros, mucho por hablar, así que vamos a ver si la película efectivamente es epic cringe o si hay cosas buenas que podamos rescatar. Así que damas y caballeros, esto es Papá Youtuber. La película empieza con Carlos Carlin interpretando a Rómulo, un vendedor de seguros que tiene la experiencia necesaria para ingrupir a sus clientes con palabras comodines como familia y unidos. Por lo menos ya se nota que va a ser buen Youtuber al manejar lo mentiroso. Pero mientras Rómulo está en terreno vemos que se está perdiendo el cumpleaños de su hijo menor lo que por un lado no puedo defender el que llegue tarde luego de comprometerse al llevar la torta de cumpleaños al que no está asistiendo, lo que obliga a su esposa a usar un queque. Pero por otro lado acá es donde voy a empezar a mostrar mi edad al simpatizar con el padre porque digo, ¿cuál era la alternativa? La razón por la que esta familia vive en esta casa es porque su padre trabaja deshoras ¿o no? Bueno, Rómulo llega a la casa técnicamente a tiempo y la película se presenta con Papá Youtuber, Opening 1, DVD RIP y creo que tengan presente estas imágenes porque la película tiene un serio problema con el tono o su identidad que vamos a discutir más adelante. Llegamos al desayuno donde el eje de Rómulo, llamada Maya, Meya, discute con su padre el querer estudiar música pero Rómulo la quiere estudiando administración porque no la quiere muerta de hambre, según él. Por cierto, a Maya nunca se le ve cantando o tocando algún instrumento. Se ve que tiene un bajo y admira a una youtuber bajista. Lo que desde ya es un poquito de trampa porque si estos niños siguen a youtubers con real talento no sé en qué galaxia está ambientado esto. ¿Tú crees que yo hubiera podido mantener a tu abuela? Pobrecita que en paz descanse. ¿Y a ustedes si es que yo hubiera estudiado música? No lo sé. Pregúntale a Mick Jagger. ¿Saben cuál es el real problema con esa línea? Es que hoy día, diciembre de 2020, hay niños de 13 años que no tienen idea quién es Snoop Dogg. Que solamente lo reconocen como el tipo que sale en los memes y fuma marihuana. Lo que igual está bien, es simplemente el cambio generacional. Pero vas a tener a los niños de 13 años de tu película hablando sobre Mick Jagger. Ok, boomer. Por cierto. Rómulo, 30 años en la empresa. Sí, señor. 30 años. Yo ni siquiera había nacido. Tú también estás despedido. No. No puede ser. Tiene que haber un error ahí. Rómulo, Rómulo. Nosotros en Millennium estamos muy contentos de habernos fusionado con la aseguradora. Hay gente bien inédita por acá. Este es un problema que estoy empezando a creer que ya es tema mío en vez de una real falencia técnica porque no he visto a mucha gente diciendo algo al respecto. Pero si se fijan acá, hay dos personajes sentados rígidos teniendo una conversación bajo techo. ¿De verdad no podíais poner un trípode? Estoy seguro que habían razones de espacio o quizás presupuesto. Pero así en serio ni siquiera esta escena donde el 100% de nuestra atención está en el diálogo y no es lo que está ocurriendo. Por lo menos acá no podíais sostener la cámara en algo. Bueno, quizás soy yo. Lo que sigue el punto de esta escena es mostrar al jefe o nuevo jefe. No sé, no queda muy claro. Pero despidiendo a Rómulo por hacer un buen trabajo. El mismo tipo que deja a su hijo votado en su cumpleaños para cumplir su horario no es un empleado indispensable. Más que modernizar, queremos postmodernizar. Por eso estamos implementando un GSM con la interfase ATA para poder captar nuevos clientes a través de la triple W y por apps y una interfase AFK y todo eso. Otro problema que tiene la película es que claramente salió cinco años tarde. Porque igual no soy Gil si entiendo el meme. El jefe más joven lo único que conoce son las redes sociales y por ende trata de renovar su modelo de negocio para entrar en el área digital. Pero estoy más que seguro que para el año 2019 todas las pymes importantes tenían ya una presencia en línea. Al igual que técnicos, publicistas o también esto, ¿cómo es que se llama? Cuando te pagan por ver el celu. Ah, sí, community manager. Pero dicho eso, estoy seguro que tener una presencia en línea no reemplaza el tener agentes de venta que conozcan el rubro lo suficiente para vender tu producto. ¿Y así puedas seguir financiando estos avances tecnológicos? ¡Oye, papá youtuber, ataca a su ex jefe! ¡Avísele a Kimstar! Rómulo se junta con uno de sus amigos a darle la mala noticia, pero también revelan que Rómulo invirtió en unas tierras que justo hoy se inundaron o algo. Felizmente invertí en las tierras esas que me dijiste mal. ¿Cuándo es que empezamos a ver el retorno? ¡Oye, esas tierras están todas listas! Con todas listas me refiero a todo lo contrario. Igual no era mucho lucho ya, si con perder el trabajo creo que era suficiente. Amigo, dime cómo van mis acciones de la SEGA Dreamcast. ¡Se están subiendo, verdad! ¿Qué estás jodiendo, Pepe? No, pero lo importante es que nadie se ha librido. Bueno, el perro quizás. Pero te vi todas mis CTS, Pepe. Ah. Para seguir dando la cacha, la esposa de Rómulo le confiesa que buena noticia marido desempleado, vamos a ser padres. Así que Rómulo perdió su pega, perdió sus ahorros y ahora debe financiar la crianza de su nuevo hijo con plata que no tiene. Se le empiezan a acabar las opciones a Rómulo para dejar claro que no tiene más posibilidades, al menos inmediatas, en el mundo laboral. Pero me detengo acá porque igual hay una talla buena. ¿Te despidieron a ti también? ¿En qué café? ¿Cómo estás? Déjame ver si estoy libre. Sí, sí puedo. ¡Puta, deja de darme risa! ¿Lo ves que te estoy reseñando? También hay una escena que es chistosa, pero no por las razones correctas, ya que tienen una conversación random, cuyo único punto es simplemente mostrar el hospicador Avon. ¿Sabes que sinceramente se me había olvidado que existía Avon? Aunque la verdad no me hubiera molestado que me lo recordara esta señorita. ¿No se supone que a los hombres les encantan las mujeres embarazadas? Dijo nadie nunca. Nos vamos a una clase de yoga en la que participa Rómulo y su esposa, y acá es donde empieza a notarse el contraste entre la identidad promocional de la película y el contenido real de la película, porque en teoría esta es una escena disparatada o ridícula, pero que no hace juego tanto visualmente como tampoco con el cómo se ha desarrollado la trama hasta ahora. No sé si podría apuntar directamente con el dedo al problema, pero creo que se le atribuye al tono apagado tanto de los colores como la energía entre los diálogos, porque tampoco soy tan gil para esperar que Rómulo llegue diciendo ¡Amor mío, me quedé sin trabajo, pero el que busca siempre encuentra! ¡Ojalá no haya alguna cáscara de plátano camino a lo mil! Pero es algo parecido a eso lo que la publicidad de la película prometía. Quizás no deba ser tan loco, pero creo que el tono es demasiado serio para lo que supongo quería lograr, o al menos lo que me dieron a entender con la publicidad. Después vemos a Rómulo haciendo su pega de taxista, con lo que no veo real problema, no creo que esta sea una mala opción, y se encuentra con su hijo Beto en la calle haciéndola cimarra. ¿Me vas a contar por qué no estabas en el colegio? Me está molestando. ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque no sé jugar fútbol. A ver, disculpa, ¿por qué es que le hacen bullying? Porque no sé jugar fútbol. Sáquenme de Latinoamérica, por favor. Eso no es verdad, hijito, tú sabes jugar fútbol. Tú eres un crack. Sáquenme de Latinoamérica, por favor. ¿A dónde ibas? A visitar un cliente. ¿Por eso tenías el letrero de taxi? Bueno, un pasajero es técnicamente un cliente, así que jaja, niño estúpido, adultos 1, niños 0. Uy, soy un niño muy estúpido, seguro no tengo antecedentes penales. Rómulo le confiesa a su hijo que es alto cesante y le pide que por favor le enseñe cómo es eso de ser youtuber. Después de que sus amigos le dijeran que son millonarios, lo que demuestra de nuevo que esta película salió 5 años tarde. Su hija también se entera que no tiene trabajo, pero le ayudan a hacer su primer video en YouTube. Y lo hace sobre seguros. Pero el video le queda bien largo y bien penca, y sus hijos le dicen que debe aprender más sobre YouTube, lo que no creo que sea tanta ciencia, ni siquiera para alguien de su edad, pero bueno. Así que decide acompañar a su hija al YouTube Fest, donde habrá una sola youtuber, y se ponen disfraces para asistir al evento. ¿Quieren saber por qué? Yo también. ¿Se acuerdan que a los hombres les gustan las mujeres embarazadas? Porque parece que la línea iba en serio, ya que el instructor de yoga trata de seducir a la esposa de Rómulo. Yo creo que debe ser el estar a menos de dos meses de parir al hijo de otro hombre lo que le hace atractiva. Normalmente, sabes, tu obra es como... Como bien limpia, alumbrada y... Cansada. Cansada estoy. Cansada estoy. Mi constelación fue clara en que debía alinearme con tu chakra. Ojalá desde mi pene, creo que eso calmaría a los dioses, o a lo que sea que adoro. La youtuber empieza a hacer su panel de preguntas y respuestas, y en eso aparece Rómulo a tratar de enclarecer la duda más boomer referente a YouTube. ¿Cuánto ganas? No sabía que teníamos un público tan adulto de ratos. En realidad yo no hago esto por plata. Yo tampoco. Rómulo y sus hijos comienzan a probar otro tipo de estilos que al final no están muy relacionados unos de otros, y parece que en vez de seguir los pasos de la youtuber bajista, terminaron haciendo puro cheatpost. Digo, no sé, yo entiendo la gracia de estos videos, pero ¿sabéis cuánta cultura de internet tenéis que tener en la cabeza para encontrar esto gracioso en vez de absurdo? Rómulo, 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 Rómulo. Disculpe, mi esposo ya debe estar por llegar. Tranquila, no te preocupes, todavía tenemos tiempo. ¿Qué vea? Si alguien fuera a tener un hijo con este tipo, lo aborto al tiro. Rómulo llega a su casa, pero sus hijos están enojados con él porque posteó cringe y ahora va a perder suscriptores. Y su señora le pide que se vaya de la casa por no decirle que quedó sin trabajo, pero Rómulo le dice que el video es un éxito. Claro, un éxito sí, pero en un canal que no es tuyo, así que buena suerte monetizando eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pucha negra, ya lo abriste y yo iba a hacer un unboxing. Algo que olvidé mencionar es que uno de sus amigos trabaja en una agencia de publicidad, pero que son este tipo de agencias que funcionan solo en la tele. No sé cómo explicarlo, pero no sé si se ubica en esta idealización de trabajo millennial que la gente jura que existe en la vida real, donde el jefe les dice ¡Ya chicos, necesito una idea innovadora, es hora de romper los esquemas! Bueno, al final este tipo publicista va un paso más allá del amigo de youtuber famoso que te dice, bueno compadre, ¿cuánto tiempo me podís compartir esta publicación? Y le ofrece trabajar con él capitalizando su nueva fama. ¡Papá youtuber! Bueno, Rómulo junto a sus amigos terminan haciendo una promo para la compañía de seguros donde trabajaba. ¡Hija, ya te dije que la música es solo un hobby! ¡Papá, para mí la música es un estilo de vida! ¡Eso sonó muy chanta! ¡Estás lista para Twitch! ¡Papá, para mí la música es un estilo de vida! ¡Papá, para mí la música es un hobby! ¡Papá, para mí la música es un hobby! ¡Estás lista para mí la música! ¿Puedo opinar yo también? ¡Por supuesto que puedo! Este es mi vídeo y hago lo que quiero. Primero, el vídeo está asquerosamente largo. Si piensan hacer un ad, te aseguro que nadie te va a regalar más de 5 segundos para que lo convenzas de comprar algo. Segundo, ¿acaso no saben todavía cómo se edita en YouTube? Mientras todos están haciendo la familia nueva, la moderna Nosotros hacemos la vieja, la nuclear Y tercero, por supuesto que la familia nuclear es atractiva Para alguien que necesita comprar seguros Pero seguro que quieren atraer al público que le dio like a esto Con esto, buena suerte compadre Bueno, obviamente para que la película avance El jefe joven le encanta porque lo encuentra muy postmoderno Parece que se graduó de la universidad pre-leer un diccionario Y termina cerrando el trato con Rómulo y su amigo Para hacer el rostro corporativo de la empresa Me gusta así que tenga el logo de papá youtuber Igual que el título de la película O sea, igual, buen detalle ese, bien meta También me gusta que tomen la decisión de hacer una serie web Sin guionistas ni nada Simplemente explotar la fama momentánea de un viral Hasta monetizar la última gota de gracia que el meme tuvo Grande walkie talkie Volvemos a la casa de Rómulo Donde el instructor de yoga como buen simp Está tratando de cortejar a la esposa de Rómulo Con sentimientos Para mí estar solo con Junior es como Lo realmente gracioso es que esta subtrama No llega a ninguna parte En ningún momento la esposa de Rómulo Siquiera alude a la posibilidad de tener algo con él Y el tema se resuelve al momento que Rómulo se entera Y a golpes lo manda de vuelta a Twitter La familia sigue molesta con Rómulo Porque ahora se hizo de una familia de mentira Para su nuevo proyecto Del cual como buen youtuber Tiene muy poco control Y simplemente sigue direcciones de la marca que lo auspicia La escena en todo caso termina humanizando bien la situación Ya que efectivamente Rómulo solo se acercó a las aficiones de sus hijos Cuando necesitaba volverse youtuber Lo que abre un espacio para la redención del personaje El problema es que es demasiado serio Para el tipo de comedia que asume están tratando de producir Bueno al final a Rómulo lo echan de su casa De nuevo Que este tipo no necesita maleta o algo Y su amigo publicista le hace una broma Te quiero mucho Y hoy también Sé que suena como que me salté 40 minutos de película Pero la única razón por la que su amigo se hace el muerto Es para que estos dos personajes estén en una misma escena No me quejo Solo me confundo Otro punto a favor que tiene la película Que en mi opinión personal no se siente muy orgánico Al no darle el tiempo que considero que sea suficiente Pero la película Si hace técnicamente el intento por humanizar también a los amigos de Rómulo Por ejemplo Pepe su amigo publicista Le habla de cómo se siente solo Su otro amigo de lo mucho que se esfuerza en cuidar a su familia Pero esta humanización solo ocurre en una conversación específica Y claro es lógico por la duración de una película Pero toda esa subtrama del profe de yoga Queriendo comerse a la esposa de Rómulo Que no llegó a nada Quizás se hubiera omitido para darle espacio a estos personajes Que probablemente tendrían un mayor peso en la trama Aparte de simples transiciones El punto de la escena es que Rómulo escucha una palabra en específico Que le recuerda que Oye de verdad yo tengo una familia y todo Con la que podría disculparme Y posteriormente explicar la situación Lo que creo que es el mayor problema de la trama de la película Que Rómulo nunca se disculpa correctamente con su familia Y simplemente acepta su suerte Así que Rómulo en el estreno de su nueva webserie de papá youtuber Sabotea el primer capítulo Y le explica a la gente que esta familia es fake news Y hace este montaje con música triste Y fotos de su verdadera familia O sea que hay manipulación emocional Y video disculpa en un solo video Puta que buen youtuber Rómulo muestra varios videos familiares Grabados en una definición que no existía hace 10 años Y todos terminan emocionados Dándole pulgar arriba Y apretando la campanita Para que no os perdáis el próximo video Son ustedes los que se merecen lo mejor Los quiero mucho En la descripción está mi link de Patreon No se olviden que los quiero mucho Eso ha sido Increíble ¡Aplausos por favor! Para papá youtuber Perfecto primer episodio de nuestro proyecto Oye, ahora lo único que tenemos que hacer Es replicar la intensidad emocional de este momento ¡Irrepetible! Y seremos virales tan rápidos como youtube nos demonetiza Vamos que se puede Rómulo no da la conferencia que le pidieron Y se dirige a vivir su nueva vida con sus hijos Pasando de papá youtuber a papá presente Rómulo se disculpa finalmente con su esposa Como debió hacerlo apenas comenzó el conflicto Y decide convertirse en youtuber tiempo completo Grabando a su familia Y monetizando cada momento de su vida Es un final ¿Feliz? No lo sé Y esa fue Taita Youtuber Y sabéis que la película sinceramente Tiene muchas más virtudes de las que yo esperaba Pero los problemas que tiene también No son muy aparentes a primera vista Por supuesto que suena muy retrasado Decir que esta película es distinta Como la percibía antes de verla Pero mi comentario va más ligado al tono Que trató de vender Versus el tono que tiene la película completa No voy a mentir diciendo que no me reí un par de veces Pero es un poco deshonesto el marketing de la película Lo que tampoco es derechamente su culpa Muchas de las impresiones que teníamos sobre papá youtuber Estaban ligadas al factor meme Que el solo concepto tenía Porque a fin de cuentas La película era mencionada O memeada Generalmente en tono de burla Lo que creó esta idea Que veríamos un intento triste Por capturar la atención del público youtubero Pero que a la larga el concepto de youtube Y las redes sociales No es el real protagonista Papá youtuber es la historia de un padre Que luego de perder su empleo Busca un medio desesperado De generar ganancias Para mantener a su familia Y por eso opta por entrar a un mercado Del cual él poco conoce Por la distancia generacional El mayor problema creo yo Es la distancia entre lo promocionado Y el producto mismo Es una película cómica Pero no es una película de mente Y parece haber una constante disputa Entre la selección musical Y situaciones específicas Con el tono que la cinematografía Y la interpretación dramática Que entregan los actores Sobre todo Carlos Carlin Que digo así muy en serio Siento que se lució en sus escenas dramáticas Dentro de una película Que nunca se lo exigió directamente Me parece positivo Que los actores humanicen a sus personajes En un contexto cómico Pero es para mí el trabajo de dirección El que no logra plasmar correctamente El tono que realmente buscan Siento que también quedaron al debe Con el desarrollo de los amigos de Rómulo Nunca sentí que fueran personajes Y simplemente los veía Como una pantalla de transición Tienen por supuesto sus historias personales Y tienen el común de querer ayudar a Rómulo Pero nunca los sentí capaces De interferir en la trama Además de este tipo Que trabajó en su video Y el papel de publicista Lo pudo haber realizado Perfectamente el mismo jefe O algún otro publicista de la compañía La música a veces Desentona con la escena Pero solo por este contraste Que hay entre la visión Detrás de la película Y la dirección de la misma No es una película Particularmente buena tampoco Pero sí encuentro simpático El verla Simplemente por el concepto Ya deja a ver Cuánto ando trayendo en el bolsillo A ver 100 Ya tengo 180 pesos Me alcanza justo para adquirir Los derechos de papá youtuber Así que cabrón Aquí viene un pequeño teaser Protagonizado por mí El Johncito siendo bacán Así que ojalá les guste Uy que buen día Para ser el papá youtuber Y subir un video Si lo voy a subir Mira como lo subo Si Bueno amigos Si la vida te da limón Pero que pesada eres tú Mi luz de mediodía Mi misterio de mucho joder Parece melodía Voy ajustado Si a la puerta del baño La lluvia cae en mi pelín He 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 ¡Sos!